¡Opa chavales! Muy buenas a todos, soy Barret4 y estamos en un nuevo vídeo del P2018 y vamos a hacer un ball opening, hace mucho que no suba un ball opening, muchísimo y bueno, pues voy a enseñaros como tengo el equipo actualmente, este es mi mejor equipo ¿vale? Bueno, así que aquí tenemos aquí a Kozchelny, quizás mejor central que Pepe o Miranda y bueno, pues no tenemos ninguna de las tres estrellas, ¿no? Ni Messi, Neymar, ni Cristiano Ronaldo pero bueno, el equipito está más o menos apañado, tenemos ahí a Griezmann como nuestro mejor jugador bueno, después de Neuer, claro, pero a ser portero, y Robben también que tiene 89 de media y bueno, pues el resto son jugadores medianos que son bastante buenos, la verdad, no me puedo quejar en ese aspecto pero sí que queremos conseguir alguna estrella, ¿no? Pero no tenemos suerte esta temporada, no estamos teniendo mucha suerte, poco tiempo y tampoco mucha suerte así que vamos a ver si cambia la suerte y nos toca algún jugador top vamos a ver qué es lo que nos puede tocar en este nuevo agente sé que estaba Neymar por ahí, efectivamente, Neymar, Kahn, Kroos, Ozil, Boateng, Mataus Apomey ya también molaría, Mark Reus, bueno, pues hay jugadores interesantes no es, creo yo, el mejor agente del mundo pero bueno, ¿qué se va a hacer? vamos a echar aquí 10 balones, el primero lo acabamos de ganar ahora en el desafío así que venga, vamos allá a ver qué nos toca nivel 1, así que bueno, si tiene que seguir negra, esperemos que no sea esta vamos a ver, aunque si sale negra no vamos a quejar tampoco bueno, oro, no está mal, no está mal esto sí es bueno vamos a ver si se mueve no se mueve ahí es portero bueno, pues nada, Karius de Liverpool, portero de 1,89, buena altura y Tietra y Tietra en picado, así que mira, es un portero que nos puede venir bien para Makele YouTube League aunque ya queda poquito ya al menos de la fase de grupos y todavía no sabemos si nos clasificaremos o no nos toca contra Lely y no va a ser nada, nada fácil bueno, venga, vamos con el segundo venga, ahora, segundo balón bueno, otra de oro bien, bien vamos bastante bien en el Voloping bueno, esto sí es un jugador tampoco se mueve a ver quién puede ser Philip del Borussia Dortmund, extremo izquierdo jugador de huecos o sea, bueno, veloz, básicamente delantero atrasado o sea, tiene pinta de que puede jugar de segundo punta también vale bueno, de momento tampoco son jugadores que conozca así que nos quemaban mucha ilusión vamos con el tercero queremos a Neymar, sin duda antes que cualquier otro antes que cualquier leyenda queremos a Neymar pues nada plata, ya tocaban vamos a ver Baptistao del entero centro del del español que le metió gol a la RA el otro día bueno delantero que pasará sin pena ni gloria por nuestro equipo venga, vamos a ver cuarto balón vamos a darle ya hostia, han pasado dos negras ya por ahí uff no había muy buena pinta en esta, de verdad a ver bueno, por menos tiene intro bola plata y jajambax bueno, como se diga del azeta al mar es iraní y bueno, pues extremo derecho con velocidad y tal sin más la verdad de momento no tenemos nada del otro mundo lo mejor quizás hasta el portero que encima nos ha tocado nivel uno a ver han pasado ya dos vamos a esperar el tercero pasaba mucho así que va a empezar ahora va a pasar ahora va a pasar ahora ahhh mierda estaba tardando mucho en salir y no ha salido bueno, otra plata el Okadia delantero centro del Princeton 1,87 de altura buen salto potencia bueno no tiene muy buenas técnicas tampoco pero sin más delantero altito tiene pinta que fuerte también venga vamos ya por el quinto si no me equivoco estamos en Ecuador del World Opening mierda le he dado ahí cuando apareció la negra bueno por menos dorada a ver si es de 83 o más nada tampoco Orban defensa iba a decir defensa central de Rasen Lipzig bueno muy bien de cabeza hostia este este es interesante al final lo que quieres de un central es que haya bien de cabeza para para contrarrestar esos posibles centros que pueda haber o incluso esas jugadas de balones largos al típico Cristiano Ronaldo ahí arriba que desquicia venga uff ha aparecido la negra por ahí bueno otra dorada estamos dando suerte en ese aspecto o sea que es que no hay doradas interesantes tampoco bueno por fin se mueve una a ver tiene pinta de defensa hostia no este es no sé ah carrasco carrasco hostia bien bien extremo izquierdo este ah bueno ahí lo pone que está libre pero hostia muy muy bien muy bien a ver vamos a ver que detalles tiene bueno disparse en rotación de balón hostia pues este me gusta mucho este si la verdad así de suplente para Alexis nos van a ir bastante bien Alexis tampoco me acaba de convencer mucho no sé no le consigo sacar ahí mucho jugo la verdad bueno venga vamos ya va quedando menos de momento la negra está bastante cara ahí está la negra ya había dado por poco hostia hemos visto ahí la negra lo más cerca que ha estado a ver Larson bueno extremo izquierdo sueco sin más la verdad y menos cuando nos acaba de tocar ahí a Carrasco pues nos quedan dos ay no tenemos espacios vamos a ver vamos a echar a estos y luego ya ah bueno esto menú del jugador y los convertimos en entrenador perfecto quiero entrenar a Jonas que nos tocó ah no perdón lo conseguí con estos agentes el nivel 1 combinando agentes lo conseguí porque me pasó un jugador muy interesante y se conseguía 100% sin ningún tipo de subasta ni nada así que me pasó un jugador muy interesante y encima creo que está en A esta semana así que quiero aprovecharlo y quiero subirlo de nivel ay hostia este no tiene ni intro ni nada slinder sin slayer bueno pues nada el último balón ya no si no me equivoco efectivamente último baloncito bastantes doradas de momento la negra se ha resistido no tiene pinta de que cambie la suerte ahora vamos a darle ya nada y efectivamente no ha cambiado la suerte así que bueno pues así Pablo Insúa bueno salque 0-4 un defensa de 1-87 que va bien de cabeza pero tampoco tiene mucho más la verdad pues esto ha sido volopening por cierto antes he echado para aprovecharlo para para jugar la copa desafío he echado el agente leyenda que nos han regalado del Borussia Dortmund y me ha tocado creo que eso había una plateada si no me equivoco o no no sé bueno me ha tocado el delantero centro este aquí Dickel tampoco ha tenido suerte en ese aspecto no me ha tocado al mejor pero bueno pues nada chavales esto es lo que ha dado de sí este volopening y nada seguiremos intentando mejorar el equipo y quién sabe si en agosto igual conseguimos a alguno de esos tres tops a Neymar Cristiano o Messi pues nada un saludo y nos vemos en el siguiente chao